Bueno, a las dos menos cuarto de la tarde, la cámara de los balones en la cadena ser máxima expectación en un día como el de hoy, tras el partido de anoche. Tengo a mi lado a Limi. Limi, buenas tardes. Dime, dime, buenas tardes. Vamos a ver si hoy, ¿dónde está el Yuyu? Yo qué sé. ¿Cómo? No, a mí no me digan nada. Mira, yo no sé dónde está. Además, ayer me llamaba por la noche que me extrañó muchísimo. La vamos a liar, la vamos hoy, hoy no. Me extrañó, me llamó ayer por la noche. Yo estaba en Brasil, como tú bien sabes. Sí. Y me dijo que me viniera. Sí. La conversación fue corta, no le pude preguntar más, porque tú sabes que la llamada, aunque te llame que a ti, tú pagas la mitad de la llamada. Y yo no estaba como, yo no sabía cómo estaba ni de sardo ni de pila. Bueno, al tema, al tema. No, que me viniera por, y me venía con Manolo Muñoz, me vino anoche, me dijo Manolo que tirara por Campillo, y a las siete de la mañana estaba ya tomando café en el dólar, ¿no? Pero ¿y el Yuyo dónde está? Pues he llevado tiempo hasta entrar en el patinado. ¿Ha llamado por teléfono al Yuyo o algo? Que yo no sé dónde está, yo me hubiera dejado, Paolo. Llamarme, llamarme al Yuyo, por favor, un momentito. ¿Llámalo ustedes? Llamarme al móvil. Ya está, me está haciendo la llamada desde control, sí. Ahí ya. A ver. José Guerrero Yuyo, buenas tardes. Hola, qué tal, compañero, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, José? Bueno, pues aquí estoy en la venta del Navo, porque hoy yo tenía que estar aquí, en la venta del Navo, para recibir personalmente como se merece a Luis Van Gaal, al que espero ansiosamente que se baje del avión y del posterior autobús. De hecho, lo estoy esperando con un ramo de Navos, cortesía de la Cámara de los Balones, porque es lo que el don Luis se merece, que lo recibamos personalmente después de 27 días de las derrotas de España del 13 de julio a manos holandesas, ese 1-5, esa vacilada que se pegó, y entonces yo me he tenido que venir, ya me alíñe ayer para venirme hoy personalmente a la... Yo, tomo, estoy en la puerta del Navo. Es que se me cortó el teléfono con la pila. Sí, señor, pues yo estoy en la puerta de la venta del Navo desde ayer, tal como acabó el partido. Ya me está diciendo, ¿te ha ido solo? No, no, está aquí Paco el Becario, que está en otra parte. ¿Y el Chano ha ido contigo? El Chano también anda por aquí, ahora después si te quiero te lo paso. Pero Paco el Becario os puede contar cómo está esto. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí también me encuentro, como bien dice Yuyo, el lamento del Navo, que si ayer estaba a rebosar con la llegada de Brasil, pues hoy aquí es que no se cabe. No se cabe, claro. La delegación del gobierno con Francisco Javier Fernández al frente han calculado que hoy puede haber aquí más de 3 millones de personas en la coqueta plaza del Mamaero y camisetas de España, banderas de Argentina, que se están entremezclando entre el gentío y el lamento del Navo, que es un hervidero de alegría, un muestrario de júbilo, un festival de jolgorios, una hecatombe placentera, una hemorragia de satisfacción por el carajazo neerlandés, por el pellejazo naranja. Oye, Paco, ¿y la gente que es vocifera, que escucho cantos de fondo? La gente están cantando un argentino y un holandés van para Albacete, van para Albacete, van para Albacete, ¿eh? Y ya adivinan lo que ocurre a mitad del camino, ¿no? Para desgracia del holandés. Sí, señor. Bueno, pues un segundito, porque tú tienes ahí al lado a Paco Navo, ¿no? Que está... Así es, si quieres lo paso un segundito. Paco, Paco, un momentito en directo, ya sé que estás ataviado, pero... Sí, sí, buenas tardes. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, día grande hoy, ¿no? Sí, hombre, otro día más, ¿no? A tope, a tope, a tope, a tope, que estoy ya loco por coger las vacaciones. ¿Pero tú no paras? ¿Cuándo paras tú? Bueno, mire, ya el lunes, si Dios quiere, me llegará a Alemania o a Argentina y ya me voy de vacaciones porque el verano se queda tranquilito, ¿no? ¿Se va de 15 a 15? La venta cierra del 15 de julio al 15 de agosto, o sea, y... Y luego la va preparando. Solamente le dejo la llave a Fernanda Alonso, que el chaval entra y sale casi todas las semanas. Vamos, y esto Fernanda Alonso no iba aquí, ¿eh? Lo que pasa es que ya tiene el tercer grado y sale los fines de semana para ver a Lobato y a la madre, ¿no? A Lobato y luego a la madre, ole. Y aquí me estoy ocupando de que a Holanda no le falte ni gloria, ¿no? Los holandeses tienen tulipán para desayunar. Sí. También les he puesto de sodorante tulipán negro, en el Romy. Qué cosa más antiguo, en Romy. 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 Que he hecho de bola para almorzar. Y luego en la cafetería pues les he puesto unos cigarritos aliñaditos que por lo visto a esta gente le gusta. ¿Y quién te lo ha buscado, Paco? Que los ha traído un amigo de mi hijo Tommy, que se fuma una astrócola que tiene los ojos que termine y toda su vera es Michelle Pfeiffer, ¿no? Y para que se sientan a gusto los holandeses, pues les he puesto este hilo musical. ¿A ver? ¡Ey! Este es el hilo musical de los cofichos de allí de Astero. Sí, señor. Un segundo, un segundo, que estoy dando los últimos toques. Un momentito. ¡Pami! Dile a tu hermano que esté más pendiente, hombre, que le ha dado a la 432 al butanero que ha venido otra vez esta mañana a Bombona, que es en los de Holanda, cojones. Ya acabo de la habitación. ¡Domín! ¿Esa es la suite Gran Royal Nabo Premium Deluxe para mangar? ¡O SS! Ahí lo mete. La Gran Royal Nabo Premium Deluxe. No se merece otra cosa, Luis, al que estoy esperando ansiosamente, Paco, ahí están llegando ya personajes holandeses, ¿no? Así es. Por ejemplo, compañeras, está aquí Fran Reijard, que vamos a preguntarle un momentito. ¡Fran, Fran, Fran! ¿Qué te ha parecido la hecatombe naranja de ayer? Eh, eh, señor, buenas tardes, eh, ¿qué ha pasado ayer? No, 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 no recuerdo. Ayer jugó alguien. ¡Pum, María! Yo creo que el partido de Holanda es mañana, ¿no? ¿Cuándo es? Contra Argentina, jugamos, creo, ¿no? No se ha enterado, Fran Reijard no se ha enterado. A ver si Johan Cruyff está un poco más lúcido. La humarea que tiene que tener allí en la venta. Sí, yo quisiera una cosa, no, no entiendo una cosa, no entiendo una cosa, cómo está Holanda fuera, después de tener grandes jugadores, como Van Persie, como Joven, no entiendo, no entiendo, yo quisiera que Holanda debería ser campeón y no es campeón, no es campeón. Bueno, a ver, señores, paso urgente, paso urgente, porque está llegando, ya veo, el autobús de Holanda, ¿eh?, y la va a recibir a pie de autobús un grupo rociero muy bonito, que no es otro que los mamaereños, que le están dedicando esta bonita canción de bienvenida a vosotros. Acercamos a los cachofas. ¡Qué bonito! Han entrado en bucle, han entrado en bucle, ¿eh? Sí, señor, han entrado en bucle, este es el famoso y reconociendo grupo, los mamaereños que han dedicado esta canción de bienvenida. Y una pregunta que yo te hago. Cuéntame, Imi. ¿Se ve ya a vangar o no? Sí, 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 de hecho ya está llegando el autobús, se abre la puerta ahora, se aparta el... Momento histórico, momento histórico. Y aquí llega, vamos a pedirle a los mamaereños, por favor, que vayan el jolgorio, porque tengo aquí conmigo ya, ahí está el autobús, acaba de llegar el... Hay que decir que la llegada de Holanda la está emitiendo en directo en Navovisión, a través de sus canales. Bueno, pues aquí tengo al señor Mangal, señor Mangal, bienvenido a la mismísima gente. Reciba usted... Hombre, Yuyu, ¿qué pasa? Buenas tardes. Reciba usted este ramo de nabos de parte de todas las componentes de la Cámara de los Balones, con todo nuestro cariño, por la que nos ha dado usted desde que prácticamente nos sentenció, ¿eh? Así que... Hola, Yuyu, ¿cómo está tu gatito Luigi? Y tu perrito Vito, ¿cómo está? Mi gatito Luigi y mi perrito Vito están desde ayer remoleados, descojonados, vamos. Y tus compañeras Salomona y Manuela Aguilar. Cómete el ramo. Y ronquilla. Cómete el ramo de flores. Bien, bien. ¿Cómo estáis? Tan contento, tan contento. Tan contento. Oye, Yuyu, mira que si quieres te vienes con María Ásteda en este verano, ¿eh? Que puesta allí un campo de golf en mi casa y puedes venir, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Que no tiene usted ganas de hablar de fútbol, ¿no, cabeza? No, hombre, el fútbol tampoco es todo en la vida, ¿no? No, además es un pena porque me quedé sin cambios y no pude poner a mi portero Kug, a Majareta este que se pone a hacer tonterías y le dice cosas a los delanteros y se pagan los penaltis y fue un pena, ¿sí? No pudimos. Vamos a dejarlo de excusa, cabeza, vamos a dejarlo de excusa porque la semifinal la pierde Holanda que por la torpeza táctica de agotar los cambios antes de los penaltis y la verdad es que Leibar juega mejor que Holanda, es que la Holanda de allí nos la dan para el trofeo Carranza y no la queremos, es que es un buen maravilloso. Ya te estás pasando un poco, Yuyu, ahora Ásteda te va a invitar un romano con el pecho de lata con todos tus mulas todas, me caigo en la mano, siempre intenta uno poner aquí un poco de paz y ya empiezas tú a meter los dedos, te quieres ir por ahí, ya, hombre, quítate de aquí y no hagas más conmigo. Cómo me alegro de verte por aquí, cabeza, que eres un adoquín con un traje. Que hay un traje de aquí cuando vuestro programa se venga para abajo, mamarrachas. Que con esa cara no se puede ganar un molde de la cabeza. No, y tú, que quieres ganar siempre, en Carranza, en Carranza, digo, me falla ese, por eso te echaron de allí, porque no ganabas y te fuiste, mamarrachas. Y vuestro programa, que ese ridículo. Que te ha ganado un entrenador, Sabela, que tiene cara de muñeco de cera. Que lo coge José Luis Moreno y lo cambia por el cuervo. ¡Es verdad, es verdad! ¡Lo reconozco! ¡Lo reconozco! ¡Lo reconozco! ¡Soy una mojona! ¡Soy una entrenadora de mi tícuma! ¡Me cago en todas mis bulas! Está llorando. ¡No me hago ni para estar escondida, yo, yo! ¡Yo quería agarrar la partida! Está pasando mal este hombre, ¿eh? ¡Yo no soy ni para este naga, calavero! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Calavero! ¡Soy muy malo! ¡Soy muy malo! ¡Ha roto, ha roto, ha roto! En estos momentos, a través de la señal de Navovisión, estamos asistiendo a una imagen insólita y de impacto mundial. ¡Yo, yo! Luis Vangal está llorando como una magdalena, echado del hombro de Yuyu, que le consuelan sus brazos. Que le da incluso un pañuelo, que debe ser para las lágrimas, porque el nariz no tiene para moco, ¿no? ¿Y cómo se va a sonar si tiene el nariz para dentro, si Vangal se suena los mocos por la nuca? ¡La vida no es justo con mi nariz! ¡Train pain, eh! ¡Cabezas, si es que no se puede escupir para arriba! Si es que estábamos locos, todo Twitter ardía, ardía Twitter, loco como... ¡Qué desgazón! ¡Qué desgazón, Yuyu! ¡No puede vacinar de esta manera! ¡Qué desgazón, Argentina es mala! ¡Me ha hecho mucho daño! ¿Les queréis decir algo, Salomón? Se ha roto, o sea, a mí no sé si se ha caído al final y hay que entenderlo. ¡Uy, me da mucha pena, pero un bojón pa' ti! ¡Me lo merezca, me lo merezca! Bueno, se lo merece, Paco, que la afición... Su habitación, un segundo, 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 un segundo que tengo aquí las notas, su habitación es, aquí me lo pasa, me lo da Paco Navo, es la suite. ¡Apunte usted, apunte usted, apunte usted, apunte usted, don Luis, la suite Grand Royal Nabo Premium Deluxe! ¡Esa es lo mío! ¡Por Dios! Bueno, escuchame, verá cuando se encuentre con el Tata. El Tata está allí alojado desde que le dieron boleto en Barcelona. ¡Qué malo, está ahí, qué malo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Tata a consolarlo? ¡Venga, venga, venga, venga! Sí, ha bajado a consolarlo, el ambiente de tu fútbol, que lo es bonito. Acá, venga, una abrazadera, dame una abrazadera. ¿Me puedo sonar mocos en tu polito, en tu pistacho, que no se nota? No se va a notar. Venga, oye, acá estoy como en casa, desde que me votó Bertomeo, para que no continuara ligado a la Estasculea, acá me siento como en casa, soy uno más de la familia Nabo. ¡Sí, no me lo vais a pasar algún día! No, 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 venga, venga, aquí me tratan chévere. Me vamos a pasar bien, viendo la final del domingo. ¡No me desco! Tata, ¿tú que estás allí con Ansarda? Dime, dime. ¿Que estás allí con Ansarda? ¿Y con Gaby Carderón? No, tenés que... Sí, la verdad es que jugamos a Dominó algunas tardes, la verdad, y la verdad es que estamos echando unos buenos ratos. Oye... El lunes te puede ir para allá un cargamento de paisanos, ¿eh? Hombre, yo espero que, aunque sea raro lo que voy a decir, no quiero que venga mi selección, pero sí Leo, porque me gustaría verlo. Vaya el partido de ayer, ¿eh? Porque aunque tampoco anoche realizó una gran partida, se le ve más motivado que conmigo en Barcelona. Sí, pero otro momento. Eso me rosa la bolsa y me dé fe con el caparazón de la que le dio el ser. Pero pequeños arrieros nos denominamos y en el sendero nos volveremos a coincidir, Leo. Pues eso se lo aplicamos al señor Vangal, que después de vacilarnos durante 27 días después de la victoria ante España, para nosotros, compañeros, ha sido un honor inmenso recibirlo aquí a pie de Venta del Nabo. ¿Vamos a hacerle los coros a Paquito Chocolatero? Sí, 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 venga. Vamos a ponerle a Paquito Chocolatero y nos vamos ya con el roneo total. ¡Ahí! ¡La letra ahí! ¡Ay! ¡La segunda buscó! ¡La segunda buscó! ¡La vamos tonto! ¿Qué dice nada? ¡Me caguen las puertas! ¡Paquita! ¡La chico le pega! ¡Paquita! ¡Cabón! ¡Cállate! ¡Es muy bonito, Francisco! ¡Cállate, Paquita! ¡No me machacas! ¡No me machacas! ¡El comercializador de cacao! ¡A recogerse, Vangal! ¡A meterse en manteca, eh! ¡Hasta el próximo mundial, eh! ¡Ah, Dios! ¡Yo, yo! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, voy a recoger nabos! ¡Venga, voy a poner jamas de nabos! ¡Gracias! ¡Discúpan! ¡Venga, me desculpiendo también! ¡Discúpan! ¡A la audiencia de los cámaros de los balones! ¡Venga, pues ya se marcha a Luis Vangal! ¡Porque se ríen de mí en Twitter! ¡No, se ríen de mí! ¡Se marcha a Luis Vangal con su ramo de nabos compungidos! ¡Mamá, gracias! ¡No se ríen de mí! ¡Ten clemencio! ¡Ten piedad! ¡Magnífico trabajo, Yuyuy! ¡No pierda los tickets de los taxis! Sí, no los pierdo, eh. Para nosotros ha sido un placer recibir personalmente a Luis Vangal aquí en la venta del nabo. Así que vamos a despedir esta conexión. Yo me quedo disfrutando de este maravilloso ambiente con el grupo Los Mamaereños que han vuelto a entonar en Holanda. ¡Ya se ve! ¡Adiós, Yuyuy! ¡Hasta luego, Yuyuy! Hora 14 en la SER.